Donald Trump va anunciando nuevos nombres de su futuro gabinete. De momento, se trata del equipo que pilotará la transición entre la administración saliente y la nueva, pero es más que probable que algunos de los elegidos formen parte del gobierno definitivo. Scott Prutt, fiscal general de Oklahoma, clima escéptico que niega el cambio climático y defensor de los combustibles fósiles, será el titular de la Agencia de Protección Ambiental. John Kelly, un general retirado de la infantería de marina, estará al cargo del Departamento de Seguridad Nacional. Su nombramiento reafirma que la seguridad va a ser uno de los vectores de la administración Trump. El gobernador de Iowa, Terry Branstad, estará al frente de la diplomacia estadounidense en China. Branstad es amigo personal del actual presidente chino, Xi Jinping. Un gesto positivo hacia Pekín, después de que Trump creara casi un incidente diplomático al conversar por teléfono con la presidenta de Taiwán. Y la exdirectora ejecutiva de la empresa de entretenimiento World Wrestling Entertainment, Linda McMahon, se ocupará de las pequeñas y medianas empresas. Fue donante en la campaña de Donald Trump. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!